Rosario Carlos Julio Xocha, hace tu pronunciamiento en cuanto al fallo dictado por la Procuraduría General de la Nación. Es que la misma Corte Constitucional argumentó en donde esas facultades de destituir a los funcionarios por elección popular ya no era potestad de la misma Procuraduría ni provincial, ni regional, ni nacional. Que pasaba al Consejo de Estado que es la máxima instancia que juzga a los servidores públicos para que revisaran, revisaran juiciosamente, jurídicamente, si lo que está haciendo la Procuraduría destituyendo a funcionarios de elección estaba bien o estaba mal. Y ellos son los que tienen la última instancia en decir si el fallo está bien en derecho o no está bien en derecho. Yo lo he repetido mil veces que fue lo mejor que pudo haber hecho la Corte Constitucional porque aquí en Colombia politizan mucho a los servidores públicos por elección popular. Y hoy quiero decirle que lo que están haciendo conmigo es eso, pero la estancia que es el Consejo de Estado yo sé que me va a absolver de esta decisión y que Carlos Xocha gobernará, si yo lo permite, hasta el año 2025 porque estamos instaurando una demanda ante la misma Corte Constitucional porque es que el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad, me dijo que Carlos Xocha era el alcalde por cuatro años, no por veintiún mes. O sea que hay que reconocerle los dos años que se perdieron en la administración porque pues sabemos que un alcalde que fue, sustituyó la administración municipal y entonces se fue destituido, entonces de todas maneras a usted tendrán que reconocerle los cuatro años para los cuales fue elegido. Estoy ya con la demanda lista, la vamos a instaurar. Repito, el Consejo de Estado me dijo que yo gobernaba era por cuatro años, no por veintiún mes. Entonces, estamos con la fe que yo tengo pegada en Dios que ojalá nos acepten esta petición y gobernemos hasta el año 2025 y si no pues hasta el 31 de diciembre de este año pero decirle a los rosarienses que lo que yo prometí en mi programa de gobierno de cuatro años